Módulo académico de aprendizaje, matemáticas operativas, unidad didáctica 1, modelando expresiones aritméticas. La aritmética es una de las ramas de las matemáticas que más se utiliza en la vida diaria. Permite desarrollar la intuición, el razonamiento lógico y el espíritu crítico. Toda situación que contenga cantidades se puede expresar como una expresión aritmética. Suma, resta, multiplicación y división. Basta con pasar dicha situación en un lenguaje más específico como es el lenguaje matemático y luego pasar a la solución de dicho problema aplicando las operaciones matemáticas adecuadas respetando las propiedades de los conjuntos numéricos y de las expresiones aritméticas. En la unidad didáctica 1, modelando expresiones aritméticas, se deben solucionar ejercicios con los conjuntos numéricos y resolver ejercicios con expresiones aritméticas, competencias que son esenciales para resolver ejercicios en contexto de ecuaciones y sistemas de ecuaciones utilizando expresiones algebraicas. Para lograr lo anterior se han dispuesto cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que proponen por la adquisición de las competencias que serán de utilidad en el desarrollo de actividades futuras a nivel profesional y para entender situaciones de la vida cotidiana. En la unidad se definen los conceptos básicos sobre conjuntos numéricos que se presentan a diario en la vida cotidiana y que le aportarán las bases necesarias para que se adquieran las habilidades de pensamiento relacionadas con la forma correcta de razonar de una forma lógica.